Se consideran las matrices A 3 1 5 2 y B 2 1 3 2 y te dice determina la matriz X que verifica B por X igual a 3A más la transpuesta D. Entonces aquí como las matrices son 2 por 2 y 2 por 2 me da igual. X va a ser 2 por 2 porque todas son 2 por 2. Entonces esto lo puedo hacer de dos maneras. Ahora, despejando, que tienes que recordar, esto te lo tienes que aprender de memoria. Bueno, no te lo tendrás que aprender de memoria, lo tienes que entender. Que si yo tengo dos matrices, una multiplicando, para dejar la X sola, como aquí no puedo pasar dividiendo matrices, lo que hago es multiplicar los dos miembros por la inversa. Esto es el principio que desde el primero de ESO rige el despeje de matrices. La matriz por su inversa es la matriz de entidad. Y la matriz de entidad por una matriz es la misma matriz. Esto, si quieres, te lo aprendes en memoria, si quieres, y si quieres entenderlo, lo entiendes. Y si es por detrás, la tienes que meter por detrás. No la puedes meter por delante. ¿Vale? Esto sería X igual a A por la inversa de B. Entonces, yo aquí podría poner que X es la inversa de B por 3A más la transpuesta de A. ¿Vale? Borro. Entonces, tengo que hacer la inversa de B. ¿Cómo se hace la inversa de una matriz? ¿No? De B. La matriz por su inversa tiene que dar la matriz de entidad. La matriz original. Por su inversa, que yo sé que va a ser 2 por 2, la inversa de una matriz. Tiene que ser cuadrada para tener inversa. Y además, tiene la misma dimensión, tiene que ser igual a la matriz de entidad. Opero 2A más 2A más 2C igual a 1. Y 3A más 2C igual a 0. Y 2B más 2B más 2B más 2B igual a 0. Y 3B más 2D igual a 1. Y siempre me sale un sistema de dos ecuaciones. O sea, dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que puede resolver fácilmente. Este, por ejemplo, despejo la C. Y sustituyo abajo. Me quedaría 3A más 2 menos 4A igual a 0. Menos A igual a menos 2A igual a 2. Si A vale 2, C vale 1 menos 2 por 2. C vale menos 3. Y de aquí puedo despejar D en menos 2B. Y 3B más 2 por menos 2B igual a 1. Y me queda 3B menos 4B igual a 1. Con lo cual B vale menos 1. Y D vale 2. Así que la inversa debe es A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Vale? No, la inversa sí se puede hacer por GAU. Con F1, F2, ¿eso de verdad? Sí. Vale, pero esa no. Tú te lo pierdes. Nunca está de más probable decir la inversa. Ah, eso es probable. Multiplicar 1 por la inversa. A ver lo que da. 2 por 2 es 4 menos 3 es 1. Tiene que dar la matriz de identidad. 2, 0. Está bien. Esa es la inversa. O sea, multiplicas la matriz original por la inversa. Y me tiene que dar la matriz de identidad. Esa se apunta y se aprende. Se aprende a memorizar y practicar. Esa se llama estudiar. De toda la vida. Hacer ejercicio ahí. Venga lo que sea. Entonces, X y sí. No, no. Sería la inversa de B. Por 3A, que sería multiplicar la matriz A por 3. 9, 3, 15, 6. Voy a poner aquí un corsete. Más la traspuesta. La traspuesta es, cambio de fila por columna. 3, 1 como columna. Y 5, 2 como columna. Suma dos matrices. Suma elemento a elemento. 9 más 3, 12. 3 más 5, 8. 15 más 1, 16. 6 más 2, 8. Y ya me queda multiplicar. 24 menos 16, 8. 16 menos 8, 8. Y la otra manera es... ¿Puedo hacer la otra manera? Te repetiré hasta la saciedad que no se trata de copiar lo que pone en la pizarra. Se trata de ir haciéndolo tú y luego mirar. Tienes que hacer tú y luego mirar a ver si está bien. Operar. Y la otra manera es la siguiente. La otra manera es esta. Como sabes que el resultado tiene que ser 2 por 2. Tú puedes poner aquí. B. La matriz B. Por una matriz que no sé, que va a ser ABCD. Tiene que ser igual a 3 por A. Que era 9, 3, 15, 6. Más la transpuesta de A. Y te sale 2 sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas. 2A más C. Igual a 12. 3A más 12 igual a 16. Y... 2B más D igual a 8. Y 3B más 2D igual a 8. Y lo resuelve. ¿Te parece uno más fácil que otro? Tú lo haces cuando te dé la gana. 2 por esto sería... 2 por esto sería. Y D igual a menos 8. Como ves, da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. ¿Cuál te gusta más? Esto es el gusto del consumidor.